Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. El compañero Luis Abinader presenta a Roja lo siguiente dato. En la circuncisión número uno, Luis está con un 62%, de la cual yo me garanticé con Luis de que en la circuncisión número uno, yo me hacía responsable del gran triunfo del Partido Revolucionario Modelo. Todos quieren opinar y los números están en pantalla. ¿En qué lío está metido? Audo Vicente, que era dirigente de los gigantes. De León de Recogido y ahora está con Lisey. De Recogido y ahora es el General Manager. Sí, de Lisey. De Lisey. Audo Vicente está metido en un lío. Lo están sindicando con lo del pelotero Juan del Franco. Juan del Franco. Como que supuestamente fue el que puso a rodar en redes sociales las imágenes de la menor que supuestamente tuvo relaciones con Juan del Franco. Lo que sucede es que la esposa de Audo Vicente, Giná Llaverías, es la fiscal del caso de Juan del Franco. Por eso lo está relacionando por ahí. ¡Hola! Para mí con pueblano, y para mí con pueblano, maeño, Roberto Tineo, yo soy de Esperanza. Yo creo que República Dominicana es el único país del mundo donde nos vamos a pasar cuatro años diciendo que el presidente es serio. Entonces, ciento y pico de funcionarios que son ladrones. ¿Tú conoces al doctor Juliano? ¿El doctor Liriano? ¿Tú lo conoces? Claro que sí, era Esperanza. Salúdamelo, salúdamelo. Sí, yo, no, no, pero yo no estoy en Esperanza, Roberto, estoy en los Estados Unidos. Nada más, doctor es el de La Vega, el amigo tuyo de La Vega. Yo tengo mi amigo tuyo. Entonces, Roberto, una pregunta a ti, Roberto. Una pregunta a ti, Roberto. Dile. ¿Cómo es que nos vamos a pasar cuatro años diciendo que el presidente es serio y que mil y pico de funcionarios que tiene son ladrones? Eso lo contesta Nayib Bukele, que lo sentó a todos como fiscal. General, investigamelo, investigamelo a todos. Nayib Bukele lo sentó a todos y le dijo al fiscal, investigamelo a todos. De lo de ahora y de lo de antes, de lo que se cogieron antes y de lo de ahora. Esos son los presidentes de verdad. Es difícil así. Como Nayib Bukele. Mira lo que decía Río Presbot, el señor director tiene ahí a Río Presbot. En la oposición. En la oposición, lo que decía ese vergante. A que tú veas lo que él dice ahora. Río Presbot, usted tiene las imágenes ahí, señor director. Estamos rodeados. Piña. De delincuentes. Piña, colóquenlo en pantalla. Déjenme ponerme los lentes para ver. A Río Presbot, hablando del endeudamiento de la República Dominicana. En el gobierno de antes. En el gobierno del PNP. Y este ahora. Teorizando con milagros desde la Z. Reformista de la sombra. Era ese. ¿Y cómo llegó al perreo? ¿Cómo llegó al perreo? Esas alianzas que son los partidos. Esas mierdas que es su cambalache. ¿No te acuerdas que Balagueres levantó la mano a Leonel? Para que no ganara Peña Gómez. Ese es uno de los atrasos. Los dos grandes atrasos de este país han sido el golpe de Estado a Juan Bosch y la campaña sucia contra Peña Gómez. Si Bosch dura cuatro años y Peña hubiera sido presidente, este fuera otro país. Entonces, Leonel no hizo ningún aporte en nada. Pero no compare la mierda con la vaselina. Tú comparas a Leonel con vos y con Peña Gómez. No, 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 no. Yo estoy diciendo, óyeme, óyeme, como estadista fue mejor que los dos. ¿Sabes lo que hizo? Óyeme, como estadista fue mejor que los dos. ¿Qué cuáles dos? Que los dos que tú acabas de mencionar. Por eso entonces, reconocele los logros y labros a Leonel. Un estadista, tres veces presidente. Lo único que ha hecho es lo que ha hecho en todo esto. Obras suntuarias para hacerse rico. Obras suntuarias para hacerse. Y los pobres allá abajo, llevándose el diablo. Los pobres allá abajo viviendo a la orilla de las cañadas, de los barrancones, del río, de arroyo, de vaina. Toda esa vaina grande que están haciendo. Todas esas suntuosidades. Bajen al pueblo, hacérselas al pueblo. Eso es el progreso. Eso es desarrollo. El progreso para un grupo. Todas las grandes sociedades tienen sus grandes obras. El progreso para un grupo. Mírenlo aquí. Derecho a saber. Decía en el 18, Rijo Presbot. Para el gobierno y sus defensores, la deuda no pone en riesgo nada. Pero cuando explote, todos pagaremos sin disfrutar de la fiesta. Organízate y hazte sentir. Decía él. El 27.4 del 2018. Póngame lo que dice ahora. Oye lo que dice este vergante. El director de presupuesto defiende bonos. Dice, para no cerrar el país, hay que endeudarse. Hay que recurrir a financiamientos sin vergüenza, sin principio y sin moral. ¿De eso es que estamos llenos? Un inmoral sin vergüenza. De todas esas lacras es que estamos llenos. Tipo que pasó seis años dándole fuda al endeudamiento. Para el baboso que está hablando de defendido de Estrella. ¿Y qué decía Eduardo Estrella? De los préstamos. Atrás un robo. Lo vamos a pagar. Hasta los bismietos lo van a pagar. Decía él. Y ahora. ¿Y cuánto? ¿Y quién aprobó más préstamos que él? Eduardo Estrella. Delincuentes. El héroe. Todos esos. Rijo, Eduardo, el presidente de los senadores. De los diputados. El de los diputados. Todos esos son delincuentes de la política. Todos. El de los santos que está como presidente del Senado. Es un sindicalista de los camioneros. O presidente del Senado. ¿O ha escuchado algún día esos señores hablando de la situación de los accidentes? No. De los camioneros. De los jugueros. De la baña. Nunca dicen nada. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. David. Sí. Oye, lo que está pasando en el mundo entero. Que todo el gobierno más. El pueblo los castigan. Y vota en contra. Este es un gobierno que llegó ofreciendo villas y castillas. No han aparecido ni las villas ni las castillas. Y la gente está esperando para ir a votar en contra. Porque es que los ofrecimientos y la realidad son diferentes. Cuando la gente va a los supermercados, ve que los productos nada más los puede acariciar. Y no se los puede llevar a su casa. Y ellos gastándose ocho mil ochocientos millones en publicidad. En publicidad. Diciéndole a la gente que la cosa está bien. Lo que a Binader no puede decirle al pueblo. Pone a otro. Así es. Por eso que van a perder. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Bendiciones para ti. Que hable el pueblo en la parte final. ¡Hola! Buenas tardes, Binadores. ¡Buenas! Sí. Para decirle que ayer pasó un caso raro en Villa González. ¿Qué pasó? Adiós. Un señor que no sé, lo dice en motoconcho, anda en su trabajo. Ajá. Y un señor llama, llama a ese motoconcho, lo aborda, como dicen, dice, ve, búscame un papel en una cooperativa en Villa González. Entonces, el motoconcho va y busca su paquete a la cooperativa y vuelve y se lo trae. Pero el motoconcho dice que él estaba hablando con la persona. Le entregó, la persona le entregó el papel al motoconcho. Entonces, ahí resultó que en ese paquete había 30 mil dólares. Dólares, dólares. 30 mil dólares. Y entonces... Agarraron el motoconcho. Entonces, ahora el motoconcho dice que tiene que pegar la mitad de eso. ¿Pero fue un robo o quién se le entregó el dinero al motoconcho? ¿La cajera? Cooperativa, sí. La cooperativa. ¿Y entonces? Un medio de transporte. Él vendió un servicio. Él hizo un servicio de transporte. ¿Cómo lo van a involucrar? Este país está lleno, coño. Ah, ese que pobre. Con los chiquitos. Ah, ese que chiquito. Con los chiquitos lo machucan, ¿eh? Ah, ese que chiquito. Nos vamos ya. Vamos. Está bueno ya. Tú jodiste demasiado. A José, que cuando vaya a viajar, que busque otro. A coger esta peda. Porque tú no aguantas este suéter. Mira, tú no vas a quitarte el micrófono. Aquí hay muchos televidentes. Me voy. Aquí hay muchos televidentes. No se calla. Este programa tiene muchos televidentes. Señor director, lléveselo, que él no se calla. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Luna TV, canal 53. Luna TV, canal 53.